Tráfico ZMG presenta el Reporte Vial Reporte Vial Fuerte percance en carretera tezistán a la altura de la base aérea, complica mucho la circulación desde Jardines de Nuevo México en dirección a Periférico. En este accidente, un motociclista pierde la vida por lo que dos carriles en esta vía se encuentran cerrados. Avenida Santa Margarita presenta carga de moderada a intensa entre federalistas y Periférico. En las mismas condiciones, Avenida Acueducto desde Puerta de Hierro hasta Patria. Lento avance en Américas de Patria hacia Avenida México, al igual que en Ávila Camacho de La Normal al Country Club. Buen avance en López Mateos de Avenida de las Rosas hacia Américas, así como en Mariano Otero de Copérnico al Teatro Galerías. Sigue las indicaciones de los agentes de tránsito. Reportó José Pablo Quiñones. Tráfico ZMG presentó el Reporte Vial